Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor. Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Un poco más de amor, para el que busca un apretón de manos, se necesita la palabra hermanos. Para sentirnos un poco mejor, un poco mejor, un poco más de amor. Que sin amor ningún rosal florece, y nuestra patria es un jardín que crece, alimentado solo por amor. Pueblo, 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 pueblo. Buen día, pueblo, levántate y camina, buen día, oyentes, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿volviste? Volví, volví, ya después vamos a charlar un ratito, a ver... Sí, aparte, lástima que esto es radio y no televisión, porque volvió con flequillo. Sí, ¿no? O sea, esto es una cosa... Sí, no me peiné a la gomina. Sí, no, una maravilla. Hoy me estoy haciendo loco. Un juvenil lo suyo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a empezar este día, después de haber faltado la semana pasada. Quiero empezar rápido, porque realmente esta columna me encanta. Y quiero enterarme, Jorge, ¿quién se toma hoy el aceite de resino para que nosotros suframos esas consecuencias? Y mirá, se lo van a tomar unos cuantos, porque la columna, como de costumbre, ya estaba hecha y ya está hecha y la vamos a decir igual, pero bueno, así y todo, voy a empezar haciendo una consideración, ya que todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez y después la doctora, entre comillas, también lo refrendó, se está tornando muy difícil el oficio de periodista, se está tornando muy difícil el oficio de pensador, se está tornando muy difícil el oficio de constitucionalista, el oficio de político decente y aguerrido, se está tornando muy difícil, toda esta gente ha sido denunciado, llamémosle, por el brazo armado de Cristina y del poder, que en este caso es el señor Lavaque, el doctor Lavaque es un nazi confeso, que en este caso ha presentado una querella, una denuncia, y los denuncia por traición a la patria, a una serie de personajes, entre los cuales está, en el caso de los periodistas está Marcelo Longobardi y Guillermo Coan, está en el caso de los pensadores, lo voy a meter dentro del tema de los pensadores, porque está Daniel Sabzai, que es un constitucionalista, pero a su vez es un tipo muy preparado, en los políticos está Patricia Bullrich, a varios, años, por el solo hecho de haber nombrado en algún momento, de no muy buena manera, a lo que había hecho la Presidenta de la República. Todo tiene que ver con todo, con respecto al memorándum que se había firmado con Irán. Bueno, también, lógicamente, han denunciado y van a empezar a investigar por traición a la patria, a la DAIA y a la AMIA. Es más o menos lo mismo que si mañana a las víctimas de las Torres Gemelas empezamos a decir que son traidores a la patria, una cosa así, ¿no? Esto, sinceramente, es un delirio. Vamos a ver en qué termina, vamos a dejarlo que continúe, pero por lo pronto ya se presentó la denuncia. Y ahora sí, vamos a ir a la columna, porque acá hay un tema, que es que yo ya no creo, yo ya no creo en nada de lo que expresa la doctora. El martes pasado, o sea, antes de ayer, volvió a torturarnos otra vez con la cadena nacional. Una vez más, nos sometió a la cadena para anunciar estupideces y cosas de dudoso origen, y mucho más dudoso fin. Doctora, entre comillas, ¿llega tu cerebro a imaginarse qué cantidades personas disfrutó plenamente al enterarse que inaugurabas una fábrica de salchichas y hamburguesas? Como dice la locutora que te precede en el uso de la palabra, se supone que nos estabas hablando a los 40 millones de argentinos y argentinas, que nos estábamos anoticiando del imprescindible dato geográfico. De ahora en más, los panchos y los patis más famosos vienen de Varadero. No conforme con semejante anuncio, pasaste a inaugurar un depósito de chatarra, al que te empeñaste en llamar banco de materiales controlados. Rodeada por los personajes de siempre, esos que siempre te acompañan en estos eventos, aplaudidores y miembros menores de la escala de Darwin, trataste de explicarnos detalles más, detalles menos, de qué se trata este engendro manejado por el RENAR, o sea, la Cámpora. Este mamarracho rutilante, no es más que un crematorio de armas civiles. Uno llega, entrega el arma que no desea seguir poseyendo, y si le interesa, se queda a presenciar su destrucción. Lo que no llego a comprender es por qué se atesoran los cadáveres de estas armas. El plan sistemático de desarme de la población civil lo había comenzado el expresidente Kirchner, en aquel momento permutaba armas, por pequeñas sumas de dinero. Al mismo tiempo, el RENAR se encargaba de poner más y más trabas para la venta de armas a los civiles. Hasta aquí, podemos estar de acuerdo o no, pero me voy a permitir leerles algo, que los va a llenar de asombro. Se los voy a leer, porque lo estoy leyendo directamente de un documento, firmado por la Jefatura Departamental del Conurbano Norte, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por medio de la presente y en virtud de haber dictaminado por la superioridad del descargo de pistolas ametralladoras, como también el descargo de municiones de 9 milímetros que posee el ámbito de este mando, arbitrará los medios necesarios a fines que estos elementos reunidos en su totalidad por ámbito de jurisdicción y posteriormente ordenara personal responsable presente de esta Jefatura Departamental, con fecha 28 del corriente en hora comprendido de 9 a 12 horas. Munido del recibo correspondiente a tal efecto, se deja constancia que cada ametralladora debe provenir con dos cargadores. Los elementos deben encontrarse en óptimas condiciones de limpieza, aptos para su verificación, y las municiones serán enviadas en cajas para su rápida contabilización. Se adjunta el listado en el cual se detallan, por comisaría, las cantidades y los números. De existir alguna discrepancia se producirá informe al respecto. Ninguna dependencia debe poseer alguno de los elementos requeridos. Esto está fechado el 23 de octubre del año 2014, hace muy poco tiempo. Y esto quiere decir que la policía de la provincia de Buenos Aires, quizás el arma más importante que tenemos hoy, o la más numerosa, está absolutamente sin ninguna arma larga. El armamento que tiene es armamento de puño únicamente, que son las pistolas. Las pistolas, como ustedes saben, son armas puras y exclusivamente para repeler agresiones a muy corta distancia. Lo que acaban de escuchar es el comienzo de la barbaridad más grande. Es haber despojado a la bonaerense, la policía más numerosa del país, de todas sus armas largas. En este momento la policía solo cuenta con armas de puño, solo aptas para repeler, como ya les dije, agresiones a cortísima distancia. Hace pocos días, Daniel Scioli aclaró que el proyecto era el de desarmarlos totalmente y equiparlos únicamente con armas eléctricas. Queridos oyentes, Nuestras fronteras abandonadas por la gendarmería son un carnaval de entrada de fusiles rusos Kalashnikov, los famosos AK-47. ¿Quiénes los tienen? Yo no. ¿Ustedes tampoco? Bueno, les informo, la policía tampoco y el ejército no existe. Ahora a la policía, en vez de devolverle sus armas, aparentemente les quieren dar un magiclick para que nos defiendan del crimen organizado. Señores, me parece que nos estamos transformando en el conocido pato de la boda. Juanma, sacame de esta inmundicia, por favor, y no te olvides, eh. Tira la cadena. Bueno, como siempre, una columna que da reflexión, yo diría, porque pensar de que quien nos tiene que cuidar, un tema tan importante como es la seguridad, un tema que está candente porque creo que dentro de lo que es la necesidad más necesaria de todo ciudadano, hoy es la seguridad, y que justamente a nuestra seguridad se le quiten los elementos para cuidarnos, es triste y tiene una lectura doble que a los que lamentablemente leemos las letras chicas, nos hacen pensar mucho. Sí, no solo nos tiene que hacer pensar, esto tiene un, es un doble discurso, porque también es un discurso político. El otro día alguien me decía, sinceramente, ese alguien era mi madre, que es la crítica más terrible que tengo, ¿no? Y ella me decía, pero siempre estás atacando por el mismo lado, ya le aclaré que no es así, que he hablado en su momento muy mal de Mauricio Macri, que he hablado muy mal de los gobernadores radicales que permitieron en su momento hacer la pista gigantesca de los ingleses en el sur, pero es que este gobierno es tan bochornoso, que me da todos los días varias cosas, y tapa todo el resto. Entonces, esto no es, uno dice, bueno, pero, pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Y porque no puede ser de otra manera, uno tiene que ir hacia donde lo están llamando, y la noticia es esta, y como la anterior con la que comencé la columna, entonces, bueno, ¿por qué tiene una doble lectura y tiene una lectura política? Porque estamos en un año electoral, sinceramente yo no puedo votar, yo dije que no iba a decir qué es lo que iba a hacer, pero sí les puedo decir a quién no voy a votar, yo no puedo votar al señor gobernador Scioli cuando me está diciendo que le va a dar un magiclic a cada policía para venir a correr a los ladrones que me enteraron hace 15 días a mi casa, ese tipo le puso una pistola 9 milímetros en la cabeza a mi mamá de 82 años. Ahora, si él va a venir con un magiclic a perseguirlos, bueno, yo a ese señor no lo quiero como gobernador de la provincia en la que yo vivo, ni presidente de la república en la que yo vivo, yo quiero otro tipo de gente, por lo menos quiero igualdad, porque también sé, y también tengo la documentación, y lo vamos a hablar a lo mejor más adelante, que lo que yo dije de las Kalashnikov y de las armas, está totalmente certificado, han entrado miles y miles y miles de Kalashnikov al país, ¿quién las tiene? ¿Los vamos a perseguir? ¿Nos vamos a enfrentar contra las Kalashnikov, contra los AK-47? ¿Nos vamos a enfrentar con magiclic? No, me parece que estamos evidentemente totalmente desviados. Estamos muy desviados, pero bueno, esto lamentablemente es lo que estamos viviendo hoy. Tenemos un año, como siempre decimos, de decisiones, un año que puede marcar el rumbo a seguir de la historia que vamos a escribir el día de mañana sobre nuestra familia, sobre nuestra gente, sobre nuestros nuevos, digamos, caudillos, así que hay que prepararse. Bueno amigos, empezamos el programa, 47620990, 47219581, para aquella persona que quiera comunicarse con nosotros, no decir malas palabras, porque queda feo, pero sí, bueno, si quiere dejar algo dicho... No queda feo. Pero bueno, estamos abiertos a todos, estamos abiertos a todos. Le quiero dar la bienvenida al Centro de Guía de Turismo de Vicente López, esa entidad de bien público que tantos años lleva regalándonos los guiados por este querido Vicente López, por estas lindas calles, cosa que lo está haciendo una entidad de bien público y lamentablemente nuestra municipalidad, nuestros gobernantes han eliminado la Dirección General de Turismo. Quiere decir que para la Municipalidad de Vicente López, el turismo no existe dentro de Vicente López. No hay, es perder patrimonio y esas cosas lamentablemente duelen. Suerte que tenemos una entidad de bien público con personería jurídica que trabaja para todos nosotros, brindándonos los guiados. También quiero darle la bienvenida al Centro de Investigación Histórica Vicente López, esta entidad de bien público que tanto hace por nuestra historia, por nuestras raíces, llevándonos a conocimiento y a distintas personas que necesitan conocer la identidad de cada uno de los barrios o de personas que han vivido en este barrio. También al Me Gusta de Historia de Vicente López, esa página que todos los días volvimos nuevamente a colocar, ya que estuvimos una semanita en la cual no estuve parada, a volver a subir las fotos, invito a toda la gente que quiera conocer un poquito la historia a través de las fotos, entre en el Facebook de Historia de Vicente López. Ahí va a encontrar fotos increíbles de nuestro pasado reciente, de este querido Vicente López que tanto tiene para mostrar y tanto tiene para decir. También, bueno, queremos darle la bienvenida a todos nuestros seguidores, a esas de algo ha cambiado la historia, los seguidores de Facebook, esas 2.643 personas que todos los días nos suben información para que Paquito y Don Segundo, Don Segundo y Paquito, pero hoy vamos a tener otro personaje, el personaje que estuvo la semana pasada, ese galleguito que tanto nos hace y nos alegra la vida contando las efemérides. También al grupo del Centro de Investigación Histórica, de esas 6.534 personas que también comparten fotos, comentarios y ayudan a que nosotros vayamos escribiendo un poquito más la historia urbana de nuestro querido Vicente López. Pero siempre ponemos un homenaje, siempre tenemos alguien para homenajear y ese homenaje va a empezar con una música y después les comentaremos quién es. ¿Por qué si tanto te amé, tú te vas de mí? ¿Por qué si te vi mi piel me dejas sin ti? ¿Por qué si fui tan feliz muy cerca de ti? Te vas dejándome así con mi soledad Jamás podré comprender que tan grande es Fue cual un sueño irreal que no hiciste más Puede que te arrepientas y mi llanto presienta Pero ya no estaré muy cerca de ti Puede que te arrepientas y mi llanto presienta Pero ya no estaré muy cerca de ti ¿Por qué si fui tan feliz muy cerca de ti? Te vas dejándome así con mi soledad Jamás podré comprender que tan grande es Fue cual un sueño irreal que no hiciste más Y bueno, yo lo conocí hace 30 años Pero tenía un problema El problema lo tenía yo, no él Él me llevaba 40 Entonces para mí siempre fue un viejito Pero era el viejito más dulce Era el más simpático Chiquito, flaco, siempre muy elegante Siempre muy medido, con una voz muy apagada Nunca altisonante Siempre en el ambiente de la música Recuerdo muchos recitales del sexteto mayor Con Libertela, con Luisito Estazo Él primero fue bolerista Luego fue tanguero Y durante buena parte de su vida Fue un compositor, productor y editor musical Que ha generado muchas ideas Varias de las que marcaron o difundieron Tendencias de expresión popular en la Argentina Aunque puede ser difícil de imaginar Ben Molar Fue el que impulsó la idea De establecer el 11 de diciembre Como el Día Nacional del Tango Moisés Smolarchik Brenner Tal era su verdadero nombre Y murió hace 3 días, a los 99 años Nació en 1915 Y su nombre artístico fue motivado Por una mentira más o menos piadosa Que daba cuenta de su habilidad Para el negocio de la música Él decía Fue en tiempos del auge del bolero En los años 40 Él veía que todas las canciones románticas Venían de México, de Cuba Y de América Central Entonces me pregunté Si estuvo aquí el gran pianista francés A mí, Paul Misraki ¿A mí quién me va a dar bolilla? En 1942 nos habíamos hecho amigos Y él insistía en que yo debía componer boleros Entonces inventé un personaje Que se llamó Ben Molar Quien supuestamente vivía en París Desde donde me enviaba sus temas A los que Paul Misraki Había puesto música ¿Quién podría resistirse a ellos? Así fue que los boleristas más destacados Del momento como Pedro Vargas Gregorio Barrios Elvira Ríos Y Juan Arbizu Empezaron a incluirlos en sus repertorios Esto lo recordaba Ben Hace algunos años atrás La mentira piadosa funcionó durante un tiempo Décadas después Sería Molar La víctima de una travesura de ese estilo Que salió de Miguel Peralta Por entonces un joven de unos 20 años La anécdota es conocida Cuando Ben dirigía a la editorial musical Fermata Fue visitado por Miguel Por Miguel Peralta Y por Pipo Lernut El editor le preguntó a Peralta Si tenía un grupo El cantante le dijo que sí Y lanzó el primer nombre Que le vino a la cabeza Los abuelos de la nada Por una frase Que Miguel recordó Del libro de Leopoldo Marechal El banquete de Severo Arcángelo Padre de los piojos Abuelo de la nada Más allá de ser víctima de la chanza Era evidente el gran olfato del editor Cuando estaba en presencia De un artista como este Que al tiempo Este Miguel Peralta Se convirtió en Miguel Abuelo No fueron pocos los datos De este estilo Que dieron cuenta De la capacidad de molar como autor Y descubridor de talentos O aquello Que se podía convertir en un éxito Lo he soñado en esta casa Entre paredes y puertas Dios les permite a los hombres Soñar cosas que son ciertas Lo he soñado mar afuera Lo he soñado mar afuera En unas islas glaciales Que nos digan lo demás La tumba y los hospitales Una de tantas provincias Del interior fue su tierra No conviene que se sepa Que muere gente en la guerra Lo sacaron del cuartel Le pusieron en las manos Las armas Y lo mandaron A morir con sus hermanos Si obro con suma prudencia Si hablo de un modo prolijo Les entregaron a un tiempo El rifle y el crucifijo Oyo las vanas arengas De los vanos generales Vio lo que nunca había visto La sangre en los arenales Oyo vivas Oyo vivas Oyo mueras Oyo el clamor Fue ciudadano ilustre de Buenos Aires Fue miembro de la Academia Nacional del Tango De la Academia de la Porteña del Lunfardo De la Asociación Gardeliana de Argentina Y de la Asociación Amigos de la Calle Corriente Fue amigo personal De figuras como El Gordo Pichuco Como Enrique Cadícano Como Tita Fue un hombre atento a la memoria De aquí es que Él insistiera Con que era necesario Instaurar el Día del Tango Y muchas de las placas En homenaje a las figuras Del género Que se ven a lo largo De la Avenida Corrientes Fueron instaladas Por su iniciativa Molar también Fue uno de los responsables Del surgimiento De la nueva ola Y uno dice ¿Cómo? Sí Molar tenía la cabeza Totalmente abierta A todos los géneros musicales Con esto No estuvo exento De algunas críticas Pero supo defender Su posición Sobre el tema Da cuenta un informe De la revista Panorama En febrero del 67 Que arremete Contra aquel boom Conocido Entre finales De los años 50 Y principios De los 60 Consultado Para esta nota Molar fue honesto La industria Del disco Debe apelar A la creación Constante De nuevos ritmos Para convencer A los adolescentes En la entrevista También habla De los antecedentes De aquella moda Él decía Empezó a gestarse En el 52 Con Elder Baber El segundo paso Lo dieron los cinco latinos En el 57 Baby Bell Y Billy Cafaro En el 59 Lograron un cimbronazo Se llegó A una forma Directa Y simple De sentir La música popular Un par de décadas Después Seru Giran Colaba Varios versos Socarrones En Mientras Miro Las Nuevas Olas ¿Te acuerdas Del Club del Clan Y la sonrisa De Jolly Lang? La música Sigue Pero a mí Me parece igual Lo cierto Es que el semillero De potenciales Famosos Reunidos ayer En el Club del Clan Del Viejo Canal 9 Tiene hoy Su continuación En los reality Musicales De la televisión Ya lo decía Ben Molar En aquella entrevista Es la necesidad Del público Sin mí Sin mis composiciones Sin los 200 millones Que gastó La casa disquera RCA Víctor En 1959 Sin Palito Ortega O Violeta Rivas El asunto Hubiera venido Igual ¿Saben por qué? Porque era necesario Pero ese día También dijo Solo La calidad Perdura Y volvió A acertar En la música Popular Del último siglo Los ejemplos Abundan La verdad que Una biografía O un reconocimiento De una persona Ben Molar Que marcó historia Y va a seguir Marcando historia Sí, un personaje El viejo Divino Bueno, vamos a hacer Un comentario Tercera erupción Del volcán Sí ¿Cómo era el nombre? Y Boku ¿Cómo era? No me acuerdo A ver Chalbuco 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 La cosa se está poniendo fea Los chilenos Hay una Evacuación De 20 kilómetros A la redonda Que se está haciendo En estos momentos La verdad que Lamentablemente La tierra se sigue poniendo Nerviosa con nosotros Sí, sí, sí Mucho estamos haciéndole A la tierra Que la tierra De alguna forma Se cobra las cosas Bueno, vamos a informar También en una charla Informativa Que tenemos hoy ¿Cómo prevenir Que tus hijos Entren En el flagelo De las drogas? Hoy en el centro De fomento cultural Y deportivo Padilla En las Heras 3259 Florida 19.30 horas Invitamos a todos Los oyentes Y a toda persona Que realmente Quiera participar De esta charla Una charla Muy importante Muy interesante Y de prevención Principalmente Para nuestros hijos Porque realmente La droga Está haciendo desastres En lo que es Nuestra Argentina La charla Va a estar a cargo De Claudio Izaguirre Perdón Presidente De la Asociación Antidrogas De la República Argentina Una persona Muy preparada Para poder charlar También estará La presencia Del doctor Carlos Arena Candidato Precandidato Intendente De Vicente López Por el Frente Renovador Que la droga No entre en tu casa También depende De nosotros Es que creo Que es así No nos queda otra Cuando vos vivís En un lugar Como este país Donde Sabés que No hay Absolutamente Ningún tipo De freno Para que la droga Entre al país Porque esto Ya lo estamos viviendo En los últimos años Totalmente Entonces vos Lo único que podés hacer Es intentar O aprender Cómo hacer Para que no entre En tu casa Es nada más que eso Yo lo que no quiero Es que entre a mi casa Que toque a mi familia Bueno Es imposible Quedarse adentro de casa Hay que salir Pero por lo pronto Bueno Vamos a ver Si nos ayornan un poco Si nos abren la cabeza Y seguir Carlitos Arena A ver si Más o menos Podemos llegar A tener algún recurso más Para poder Defendernos de esto Mira La idea es Prevenir educando A nuestros hijos Cómo detectar El problema De la droga En nuestra casa Y eso es muy importante Es muy importante Y necesario Bueno No quiero dejar de pasar Y saludar A la gente De Tilde Burlón Mónica Manu Y Mario Que nos mandan Estamos acá En familia Escuchándolos Si Mario Quería comentarte Muy mal lo tuyo De haber mandado La foto nueva De nuestra página Pero la adoptamos Pero la adoptamos La aceptamos La aceptamos Pura y exclusivamente Porque los queremos mucho Aparte porque somos unos Muppets Si somos Realmente somos unos Muppets No se el yo seguro No no Si 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 Aunque yo siempre me quedaba Con el oso Figaredo Me parecía un personaje Entrañable Era el único Que me hacía reír De verdad Si no A mi lo único Que me molesta En este momento Es de que me falta La barbita Ah bueno A mi también Bueno Si bueno Ahora lo que pasa Que esta foto De haber sido antes De que te dejes La barba nuevamente Hay momentos Que vos te sacas Y colocas la barba Es posible Pero a mi falta La barbita Me dejaste con bigote solo Te quiero aclarar una cosa El petizo sos vos Si si Totalmente No 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 Eso me cabe Es por lo único Que yo me pude identificar Digo bueno El más alto De vos soy yo Bueno así que Gracias Mario Gracias Manu Y gracias Doctora ¿No? Por todo esto Y antes de empezar O darle paso A la persona Que sigue Con las efemérides Quería contar un poquito Lo que hemos vivido Y agradecer En este premio Binacional Río de los Pájaros Les comento A los oyentes Que el programa Algo ha cambiado De la historia Ha sido galardonado Con el premio nacional Binacional Río de los Pájaros En el rubro Educativo Cultural educativo Ha sido algo muy importante Muy lindo Porque Creo que El jurado Ha encontrado Que en este programa Es uno de los rubros Que nosotros Estamos tratando De inculcar La educación La educación La educación civil La educación democrática La educación Hacia los chicos Para que vayan aprendiendo Esas efemérides Y puedan tener Un poquito más De conocimiento De lo que fue Nuestro pasado También Hemos sido Galardonados Jorge Acá mi compañero Como revelación Masculina En radio Ha sido Con una mención Especial Y hemos recibido También dos menciones Especiales En el programa En lo que es Cultural histórico Y cultural O perdón Testimonial Realmente Muy lindo Muy lindo Lo que Nos ha tocado vivir Hemos pasado Una semana Hermosa En Concordia Con nuestros Compañeros de radio Hemos pasado Hermosos momentos Quiero mandarle saludos Y felicitaciones A todos los programas De la radio Que han tenido Misiones Es imposible nombrarlo Son muchos Trajimos más de 72 Premios A la radio Realmente algo Muy emotivo Muy lindo Evidentemente Una radio De excelencia Una radio Que se deja Escuchar Y que deja Que puedas Que puedas hablar Y dar Tu Tu pensamiento Libremente Lo has dicho Muchas veces Vos Jorge Y yo lo repito Realmente Si yo no estuviera En esta radio No tendría Un segundo En el aire Yo no puedo estar Un segundo En el aire No, no Gracias a la radio Gracias a nuestro Director Presidente Director Como le decimos Y gracias a todos La gente de Concordia Que nos han recibido Pero hermosamente bien Realmente Un Es recomendable Para todos Ir a las termas De Concordia Y a las termas De Entre Ríos Porque realmente De Chajarí Estuvimos en Chajarí Estuvimos en Colón Estuvimos en Concordia Es muy bueno Hervirse una vez Por año Hervirse un ratito Si, si, si Hervirse una vez Por año Es recomendable Es recomendable Muy accesible Los precios Porque la verdad Que son muy Pero muy accesibles Para toda persona Realmente Muy recomendable Y gracias Nuevamente Le digo A la radio Y le digo A mis compañeros Que me han hecho pasar Una semana Realmente hermosa Realmente hermosa Y ahora si Vamos a otro temita Y después volvemos Con quien saben Ustedes quien viene Vagando a la aventura Buscando en lontananza La fe de aquellos ojos Que iluminó mi ser Desecho por el sino Muriendo la esperanza Llegué hasta la barriada Que vio mi amor nacer La misma calma quieta De aquella noche vela Ayer para castigo De la recordación Tan solo está en silencio La ventanita aquella Donde con versos Locos rimaba mi ilusión Que nadie se entere Que he vuelto a buscarla Que he vuelto a buscarla Volcando la fiebre De mi soledad Que nadie le diga Que he vuelto a llamarla Y al ver que no estaba Me puse a llorar Que nadie se entere Que loco he golpeado La reja maldita Que me oyó cantar Y a nadie le diga Ventanita amiga Que ha visto en mi boca Con la pena sangrar Tan solo si ella vuelve Sin fe y sin esperanza ¿Qué haces loco? Oye, ¿qué hice? ¿Qué haces galleguito? ¿Cómo anda? Claro, lo veo bien Está bastante mejor La última vez Estaba hecho un desastre La voz la tiene hecho Una porquería igual Pero bueno Se lo veo Yo te comento galleguito Yo te comento ¿Qué pasa? Dígame una cosa ¿Ustedes van a la misma peluquería Los dos? ¿Por qué? Porque sí Porque el otro vino con fliquillo Y usted también viene con fliquillo Es lo que pasa Que fue con el viento Allá en la calle Pero usted no se saca el sombrero Para nada Si yo lo he visto a usted Hasta cuando Bueno Y usa sombrero La boina Yo uso boina Yo uso boina O sea, la boina Había un fliquillo Ahí atrás de eso Miedo, viste Miedo usted Qué pedazo de ridículo Es para cubrir la bocha Viste Que se me está pelando Qué bárbaro, che No, no, sabés Te quería contar Gallego Que esto Viste yo me fui Con la gente Acá de la radio Pero sabés que no me dejaron Subir al Zaino Arriba del micro Me tuve aquí con el Zulki Tardé cualquier cantidad Y llegué el lunes Ellos se fueron el domingo Y yo llegué el lunes Y me agarraron todos los bichitos De la ruta Viste Me quedaron acá en la garganta Porque yo venía cantando Viste Y todo eso Y bueno Y así quedé Quedé medio difónico Afónico Y no sé cuántas cosas más Muy bien Sí Hola ¿Qué haces flaco? Está el Juan Sí, ya nos hemos hecho amigos con este De entrada no Porque había venido un día el gurrumín ese Como el Paquito ese El Paquito Sí, había venido Y no sé qué cosa le había dicho a mí Y este es como que me tenía un poco de alergias Pero no, no fue No, es un buen muchacho Sí, bueno Todo lo que tiene de largo Lo tiene de bueno Sí Más o menos Buen muchacho Vamos por la mitad Le queremos mandar un saludo a Paquito Que está enfermo en cama Paquito está medio Sí Está medio como que no sé No sabe qué hacer Para mí es que no quiere No tiene más ganas de ir al colegio Para mí que sí Lo va a agarrar el tío Lo va a agarrar el padre Le van a pegar una felpeada Y no le van a quedar ganas de seguir jodiendo Me parece Y bueno Gallego, mira Va a agarrar el papel, el lápiz Con todos los gurrumines Ah, que los chavales comiencen Eso, eso Porque vamos a empezar con la efeméride A ver Porque hay que contar un poquito La efeméride que han pasado No son muchas Pero bueno Hay que contar algunas A ver, a ver Empezamos con el 24 ¿El 24 de qué? El 24 de abril Ah, mira De abril de 1815 Sí Nace en Buenos Aires El político El historiador Vicente Fidel López Ah, ese era el hijo No, el padre Claro, el hijo de Ese era el hijo de El hijo de don Vicente El otro El otro Del hilo nacional Claro, Vicente López Ese, y planes No, planes no tenía No, no tenía planes Porque es lo único que escribió Sí, el plan estaba Que quedó allá para allá Sí, bueno Y bueno Y este, bueno Fue autor de Historia de la República Argentina Y murió acá en Buenos Aires Un 30 de agosto de 1903 Y bueno Algún día se tenía que morir Bueno, sí Porque uno tampoco Es que generalmente Usted vio que las efemérides Nació y murió Y nació y murió Sí, porque viste O el Día Internacional De alguna estupidez Que también debe haber Es para gallegos Un poquito No, no Yo lo dije Las cosas que me han hecho leer A mí la semana pasada Bueno, algunas las tachos Yo te escuché hoy Hoy te estuve escuchando Bueno, dale Yo digo Y te va a ver cómo anduvo Ustedes se ríen de mí Lo toman todo a la chacota Pero sinceramente Hay cosas que uno tiene que leer Que dice Ay, mi Dios Qué ganas de hacerle Un golpe sedicioso Y tirar todo al diablo Bueno, así llegamos también A 1877 Sí Y quien hace otro Allá en Italia Este, este era italiano Pero estuvo acá, viste Era médico Escritor Era José Ingeniero Ah, ese tío Ese tío se las traía Esto sí Tiene un libro divino Ese tiene unos cuantos Sí Ese tiene una historia Que mamá mía José Ingenieros José Ingenieros Fue el que puso el cartel En la puerta de De la universidad ¿No? En los tribunales En los tribunales Sí, señor Puso el cartel Aquí ya se pobre La justicia difunta Por primera vez Con las dos piernas juntas Y ahí fue cuando Lo echaron de la universidad Buenos Aires Y se tuvo que ir a estudiar La plata Sí, señor Donde Cas lo querían echar también Porque era bastante Sedicioso el tipo En serio, eh Era un tipo jodido Pero derecho como el solo Era un tan hombre Él escribió Él escribió sus libros El hombre mediocre Viste Pegó varias cosas, viste Sería bueno que los argentinos Leyeran más a José Ingenieros Y menos estupideces Escritas en inglés Que vienen de otro lado Eso sí Eso sí Y este falleció acá en Buenos Aires El 31 de octubre De 1925 Ajá Y en 1960 Otro que muere Es picha y se fue Este era músico Andrés Chazarreta ¡Ah! El Andrés Pero qué país, eh Este Que yo, que claro Porque yo vengo con mi Mi, 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 mi Mi ADN De allá de la península, ¿no? Pero Qué país este Qué poca historia Qué cortita historia que tiene Y cuántos monstruos han salido, eh Sí, pero mira Y llevamos recién 200 Porque don Andrés Chazarreta Mama ¡Eh, la pucha! Este era Era santiagueño Sí Era el santiago el estero, este Y este nació allá por El 29 de mayo De 1876 Mira tú No, sí Pasamos cosas Y bueno, pasamos el 27 Sí El 27 de Abril, ¿viste? De 1857 Se inaugura El primer teatro Colón Claro, ese estaba En la calle Rivadavia Creo, ¿no? Estaba Rivadavia Rengoquista Ah Estaba, sí, allá Acá O sea, que acá el problema Lo tienen con Colón, hombre Porque fíjese que no Donde está lo mueven Donde está lo llevan O donde está lo tiran Y lo acuestan O si no lo tiran al diablo Lo rompen todo Y después lo vuelven a armar Y lo ponen en el otro lado Ya, sinceramente Yo no sé Parece que se hubieran tomado 72 chinchivirrias Una arriba a la otra Yo no sé No entiendo Como estos tipos Están todos mamados Che, flaco ¿Qué me dijo Que la chinchivirria? ¿Este qué? Ah, no, es una bebida Este que está mamado, ¿no? Este se me tomó Una ginebra No, es una bebida Es como si fuera un piscolabi Que nosotros tomamos ¿Qué me lo saca este? Bueno, vamos Vamos con el piscolabi Vamos al 28 ¿Qué piscolabi? Bueno, el 28 de 19... No, del 2003 Vamos a hacer más cerca Día Mundial de la Seguridad Y la Salud En el Trabajo Se quedó callado Gallego, mirá Ahí le cerré la boca Vamos al 29 Entonces antes que empiece a hablar El 29 de 1926 ¡Este! ¡Feliz día, che, flaco! El día del animal, mirá ¡Ah, eso sí que me gusta! ¡Eso también, Gallego! ¡Eso sí que me gusta! ¡Muy feliz, eh! Que sea lo que sea Hay rengua y de todo Son mejores que nosotros Teníamos que aprender tanto de él Hay con trípode Sí, no, tenemos de todo acá Bueno, y también tenemos el mismo día del animal Pero en 1932, ¿no? Pero en 1932, muere en París El general José Félix Uriuru Ah, bueno Es del salteño, ¿viste? Sí, sí, pero ese fue el que lo sacó patadas en el... Ahí donde no le da el sol A Yrigoye, ¿no? Al peludo Totalmente, al peludo Que sea ahí en la plaza Bueno, y en 1982 Día Internacional de la Danza ¡Ah, amigo! El Comité de Danza Internacional del Teatro Unesco Instituyó el Día Nacional de la Danza en 1982 Propuesta por el ruso este Peiró Vosek Vosek ¿Viste? ¿Qué sé yo? Unos quilombos ahí que... Pues mira tú, qué importante ¿Viste? Qué cosa importante ¿Viste? Porque este no era de acá ¿Qué cosa importante? Es internacional El Día Internacional de la Danza Claro, porque no hay acá de la Argentina Y pasa de Buenos Aires tampoco Pasa todo internacional Que los parió Sí, hasta ahí a donde está el... El volcán este que está haciendo pelota también Es el día Que los parió Este no lo voy a poner porque me va... El que te crees y el gallego me va a decir No, 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 continúa Continúa, continúa con lo tuyo Un día como hoy Vamos a empezar Un día como hoy Un día como hoy Nace en Buenos Aires El patriota Nicolás Rodríguez Peña Ese era uno patriota de verdad Porque tenía bajo perfil Sí, señor Lo único malo es que los quería echar a... Bueno, mis abuelos Que los quería echar a patadas Ellos no estaban acá Pero no importa Él todo lo que fuera gallego Si lo podía lo rajaba Sí, sí Pero... Pero ¿sabes qué tenemos nosotros? Acá tenemos una calle que se llama Rodríguez Peña Bueno, aquí hay calles de cada ganso Sinceramente No, esos los ganso no los vi No, bueno, sí Yo he visto Hay cada... ¿Qué tienen nombre los ganso? Dejémoslo, mira Bueno, y también en el 2011 fallece acá, viste, el 30 de abril En Santos Lugares, en la provincia de Buenos Aires El notable ensayista Ernesto Sábato Ah, es un... Ese sí, hay que reconocer Un nombre muy importante Sí, sí, sí Y no solo como escritor, ¿eh? No Es que ese tío recuerda que estuvo en la Conadep Con Magdalena Ruigini Azú Y con la Silvia Fainar de Mejide Y con tanta gente Con Graciela Sí Con tanta gente, ¿no? Tan importante Han hecho una labor terrible Y había que ser valiente de verdad en ese momento, ¿eh? No cualquiera hacía esas cosas, ¿eh? Y sabe una cosa que la Mejide todavía sigue dando charlas, viste Muy interesante Sí Muy constitucionalista Sí Y eso es lo lindo Y eso es lo que tienen que ofrecer los gurises Sí Y lo que tenemos que aprender todos Empezar a... Acá tendría que volver a los colegios La... Esa materia que era... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Educación democrática Educación democrática Eso Eso se perdió acá Y la verdad que no sabemos nada Pero bueno Es que yo creo que no es negocio para los políticos Ni a ningún gobernante le interesa que el pueblo sepa mucho Y que tenga mucha educación democrática, ¿no? Eso sí Después la cambiaron, me acuerdo Y se llamaba instrucción cívica Instrucción cívica Bueno, eso tampoco les interesa No, lo que pasa es que no se instruía nada, chico No les importa, hombre Cuanto menos, más bruto sea, mejores Cayó Zafarón y dijo cualquier cosa Y nos sacó todos los chorros de afuera Exactamente A ver, Manu Dame una musiquita No, lo haría yo Un momento No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que hay arrugas en mi frente siento más la soledad Tal vez al notar me habéis tentado pensarás que vine a verte porque estoy desesperado Ya los años me enseñaron a temblar mi corazón No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño Ni a qué expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar Solo vine... Bueno, ya nos queda poquito, Jorge Y realmente, bueno, mirando el Facebook, ¿no? Veo una nota que dice Piedrazos contra Ebe de Bonafini cuando iba a reinaugurar obra junto a Vudú La gente está pensando Sí, pero hay que repudiar todo tipo de escrache No hay que tirar piedra Escrachenla Escrachen Pero no hay que tirar piedra El pedrazo, el pedrazo está muy mal Sí, porque uno no sabe si le puede hacer daño No, totalmente Esto tiene que ser y va a terminar siendo, espero, una discusión de ideas Sí, totalmente Entonces no podemos caer en eso Ellos lo han hecho Bueno, nosotros no podemos caer en eso No, totalmente Hay cosas que uno tiene que ver y dejar Pero va, son cosas así Bueno, acá hemos recibido saludos de María del Carmen Gracias María del Carmen por estar como siempre escuchándonos Gracias Realmente es un placer saber que estás del otro lado del dial Porque sabemos la persona que sos El compromiso que tenés Y la lucha diaria que haces con tu hijo Que realmente es merecedora de un reconocimiento Bueno amigos, se nos está yendo el tiempo, ¿no? Nos queda poquito, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Dos minutitos más Dos minutitos más Que realmente hacemos una pequeña reflexión quizás Sí, no, no, te decía No tenemos que caer No, no, no Tenemos que continuar Tenemos que expresar ideas Tenemos que ser muy cuidadosos con las fuentes ¿Eh? Totalmente Muy cuidadosos Tenemos que acordarnos del maestro, de Tomás Eloy Y ser muy cuidadosos con las fuentes Ahora sí, cuando sabemos que tenemos la fuente Y que tenemos razón Hay que ir hasta el fondo Hay que ir hasta la médula Y sin anestesia No, total Ahora, a ver si de alguna manera quieren confrontar ideas Y ellos pueden tener fundamentos O pueden demostrar resultados El caso de Kicillof, por ejemplo Un tipo que hace tanto tiempo está Y no puede mostrar un solo índice que haya mejorado No Entonces, bueno Nosotros lo que tenemos que hacer es eso Es mostrar las pruebas Bueno, ahí están Y que las refuten con otras pruebas Bueno amigos, amigas Así es que llegamos a otro programa más De algo ha cambiado en la historia Y como decimos Los esperamos el jueves El jueves que viene En este programa Que de alguna forma u otra Tratamos de difundir nuestra historia Tratamos de difundir Nuestro pensamiento Y el pensamiento De todos ustedes Jorge El jueves que viene Nos encontramos en En algo ha cambiado en la historia Y si no cambió Entre todos La vamos a cambiar Feliz fin de semana Que la pasen Feliz fin Primero de mayo A todos los trabajadores Menos a nosotros dos Felicidades Esto no es trabajo Esto no es trabajo Esto es un placer Así que Felicidades para todos Y nos encontramos el jueves que viene Chau amigos Chau chau